¿Usted sabía que existe un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos del Estado de Morelos? Bueno, pues ayer el gobierno del Estado dice que le va a otorgar despachos del patrimonio estatal para que las usen como oficina. Así es que dos espacios serán utilizados como oficinas administrativas y de atención ciudadana para la operación adecuada del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Estos inmuebles se encuentran en la calle Norlección, Jardín Juárez, esquina con Vicente Guerrero, tercer nivel en el centro en el edificio Bellavista. Ya tiene oficinas este mecanismo.